a cualquiera es que no sirve de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso porque forman parte de la misma mafia es perder el tiempo yo por eso no presento ninguna denuncia lo de Demola es de los periodistas más corruptos de México hace montajes pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del poder judicial está completamente corrompido es perder el tiempo pero desde luego cada quien es libre no veo a Pivo desde hace 5 años, 6 y no voy a andar dando conceptos yo me hago cargo nada más de Jesús de Ernesto y eso porque es menor de edad nada más lo quiero mucho y lo quiero mucho decir pero yo no me pertenezco yo soy dirigente de un proceso de transformación estoy enfrentando una mafia y como los conozco bien que le van a hacer a lo de Demola si es experto maestro en montajes para que se mire y eso que le va a dar 200 millones pues no le va a dar nada ya desde ahora lo puedo adelantar si no quiso Loreto que cambiáramos todos los bienes que tenemos intercambiáramos me iba a dar mucha tristeza dejar la quinta de Palenque porque es una herencia familiar pero me iba yo a rayar porque me iba yo a quedar con una mansión que tiene en Valle del Bravo con un lago artificial y unas grandes residencias además tiene un departamento en la calle Carlos Salinas de Gordal